Hoy lo que tenemos ahí es una playa que está, digamos, sobre explotada porque son miles de visitantes los que de otros lugares de la ciudad inclusive vienen a ocuparlo y la queja es de que hay animales, hay ratas, hay contaminación, el olor que tiene ahí no es el mejor y tampoco es que tengamos los mejores precios. Entonces cuando tú empieces a ver todo en su conjunto y hoy que tenemos la posibilidad de que se dé una reestructuración, digamos, una adecuación al bulevar de Veracruz o con una inversión que se está haciendo de parte del Estado por renovar y por tratar de uniformar un bulevar distinto, me parece que tendríamos y que es el momento como todo de analizar qué es lo que está ocurriendo en Villa del Mar. Mira, hay por lo menos 11 concesiones que están ya vencidas, hay 9 que están por vencerse entre este año y el que sigue y hay otro tanto más, son un poco más, un poco más de 30 que están, digamos, vigentes con un periodo a 3, a 4, a 5 y hay unas que inclusive están hasta el 2030. Esta es prácticamente la única playa que le queda al municipio de Veracruz. Esta, después de la ampliación del puerto, es prácticamente la única, digamos, ancla turística que vamos a poder tener para que la gente que nos visita de otros lugares, inclusive no solamente del Estado del país sino del mundo, puedan verdaderamente disfrutar. Cuando hacemos una revisión del costo-beneficio que le ha traído a la ciudad el tener este proceso de concesionamiento a estas personas, hay que revisarlo, de hacer una comisión en donde participen todos, donde participe medio ambiente, en donde participe turismo, porque si solamente tenemos la visión del de comercio, pues el director de comercio le dice, pues el reglamento de comercio dice que deben de pagar tanto, lo están pagando, pues no pasa nada, ¿no? Pero no se trata de saber si pagas o no pagas puntualmente el arancel que te cobra el ayuntamiento porque puedas vender comida. Necesitamos que la jurisdicción sanitaria nos diga si los alimentos están correctamente preparados, si la gente que los prepara está en un estado de salud correcto, si los alimentos que se están vendiendo, ofreciendo a la ciudadanía cumplen con los estándares mínimos de calidad y de salud. Tenemos que saber si las aguas que se están descargando de manera natural están yendo una planta de tratamientos, ¿no? O sea, son cosas que no las podemos atender solamente desde una óptica. No se ha podido generar un proceso de evaluación, de medición, desde mi punto de vista y hasta donde yo tengo conocimiento, de cuáles son los niveles de contaminación, de cuáles son los beneficios que se reportan, de cuáles son los programas de manejo, cuáles son los programas de remediación y cuáles son las obligaciones que tienen estos señores respecto no de la limpieza natural de las cuáles, sino de la remediación ambiental. Entonces, para eliminar todos estos problemas, lo necesario es crear un organismo que no sea burocracia, porque no tiene por qué ser burocracia. Lo que tú estableces al crear una comisión son canales de comunicación institucional que te permiten, pero que además te obligan a informar. Muchísimas gracias por la oportunidad del dictamen de poder estar aquí, muchas gracias Beto por la oportunidad, amiga, por la oportunidad de estar aquí, que no sea la última vez. Pero además de que me den la oportunidad con tanta apertura, y si lo quiero reconocer, que en un programa, en un problema o en un asunto de la mayor importancia para Veracruz, me den la oportunidad de poder exponer mis ideas, que insisto, son perfectamente debatibles, analizables, perfectibles, y agradecer la oportunidad.